En horas de la tarde de este martes llegó a La Habana una delegación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos encabezada por su presidente ejecutivo principal, señor Thomas Donahue, quien viaja acompañado por los señores Stevie Backhandel, presidente de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio y presidente de la compañía Hamway, y Marcel Smith, vicepresidente ejecutivo y director financiero de la corporación Cargill. La delegación está integrada además por otros ejecutivos y funcionarios de la Cámara de Comercio estadounidense. Posterior a su llegada a la capital cubana, sostuvieron conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y con Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Durante su estancia en Cuba, sostendrán otros encuentros y visitarán lugares de interés vinculados principalmente al proceso de actualización de nuestro modelo económico. Gracias. Gracias.